¿Qué es la rata gorda? Francisco Vega, La Madrid y cinco de sus colaboradores por los delitos de peculado, abuso de confianza y fraude. Detalló que la denuncia penal interpuesta en contra de quién o quiénes resultan responsables por una malversación de fondos por más de 1.200 millones de pesos y una serie de abusos en donde se han detectado incluso facturas apócrifas expedidas en la pasada administración. El señor que hizo fraude acusa de fraude. Dígame si no es una derrota moral de estos tipejos. Tipejos, claro que es una derrota moral. Ante ello el panista respondió a las acusaciones en contra de mi persona y de algunos funcionarios de la pasada administración y dijo que está dispuesto este señor Francisco Vega, como siempre lo he hecho, de responder y atender a las autoridades correspondientes. Es decir, les dijo, órale cabrones, si tienen vengan y hagan su numerito. Vega, Kiko Vega dejó en claro que no tiene nada que esconder y no dudó en exhortar a los demás acusados a responder ante las autoridades para esclarecer los hechos y no dar motivo a una persecución en su contra. ¿Quién tiene un problema moral gravísimo? Imagínense, el que acusaron por robarse una elección, por falsificar el resultado de la elección y por una reelección, el señor Jaime Bonilla, acusa de fraude a los otros, no tiene madre.